Hola, ¿cómo están todos? Espero estén súper bien. Hoy vamos a tener un video que es Expectativa vs. Realidad en Navidad. Y quédense hasta el final porque va a haber un aviso importante para ustedes. Que es por Navidad. Entonces vamos a comenzar. Los regalos en el árbol. Expectativa. Voy a abrir mis regalos. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Voy a abrir este. Voy a abrir mis regalos. Uno.